Y bueno, en la conferencia de prensa Palacio Nacional hoy siguió siendo tema la reforma al Poder Judicial y López Obrador acusó a los jueces otra vez por detener o por intentar detener la aprobación fast track de la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está en debate. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del poder legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes.